Muchas gracias, sobre todo al Congreso, por haber considerado la participación de una profesora de empresa en un ámbito forestal. Realmente, sí, soy profesora de organización de empresas. Estoy plenamente convencida de que, si no se le pone un concepto muy claro que ha comentado el profesor Carlos Reynoso, a lo que ocurre en el sector forestal, difícilmente vamos a tener ese futuro. No solamente futuro, no vamos a tener realidad. ¿Por qué? Porque falta un concepto que va a ser algo que va a trascender en esta representación que vamos a hacer hoy. Bueno, yo vengo, he dicho, soy profesora de organización de empresas en la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, pero en tanto que miembro de esta escuela, del Foro de Bosques y Cambio Climático, llegamos a un entente para ver de qué manera podíamos aunar los dos conceptos. En primer lugar, quería hablaros del Foro de Bosques y Cambio Climático. Es un foro de debate, un foro en el que se habla y se plantean aquellas iniciativas que puedan mitigar el cambio climático, que puedan luchar contra el cambio climático, siempre con una base fundamental, que es la que hoy nos tiene aquí, que es el bosque, el ámbito forestal. En este foro, como veis, hay diversas entidades y está aquella a la que yo pertenezco, a la Universidad Politécnica de Madrid, a la Escuela de Montes. Son las que son, podrían ser más. Por eso, os pido que de alguna manera consideréis este foro como una plataforma en la que podamos debatir y podamos buscar nuestro futuro. Ya conocen los problemas que generan esos gases de efecto invernadero respecto del cambio climático. ¿Cuántos hay? ¿Ninguno? No creo. Supongo que todos conocemos cuál es el efecto de la actividad, como se dice, del hombre, la que genera nuestra actividad diaria, la que generan nuestras empresas. No voy a hablar de la importancia que tienen los bosques en ese ámbito del cambio climático, porque entiendo que hablar de ello, a mí, una profesora de empresas, parece que es entrar en un marco que todos vosotros conocéis, que todos vosotros sabéis y conocemos muy claramente cuál es el vínculo y la relación existente entre ese bosque bien gestionado y una lucha contra el cambio climático. Hablamos de ciclos, ciclos naturales, lo vemos ahí claramente, y en la base de ese ciclo está el bosque, el árbol. Pero esto no es un congreso de forestal, esto es un congreso de ciclos, pero de ciclos de economía, de cómo podemos hacer que las empresas, que las organizaciones sean como la naturaleza. Y así entiendo yo la bioeconomía, de qué manera podemos adaptarnos o igualar o emular a esa naturaleza para poder ser sostenibles. Sabemos este esquema, lo hemos visto infinitas veces. Y también sabemos esto, sabemos que los bosques mundiales son extremadamente importantes. Sabemos cuál es la contribución que tiene nuestro sector forestal en esa lucha contra el cambio climático, lo conocemos. Sabemos que conservando los bosques que ahora mismo están, hacemos algo muy importante. Sabemos que vamos a aumentar la cantidad de carbono que esos bosques, que esa madera es capaz de secuestrar. Secuestrar es una palabra muy fea, es privar de libertad a algo. Estamos privando de libertad a aquello que nos está haciendo mal. Pues a lo mejor no es tan fea en nuestro ámbito. Vamos entonces a incrementar esa superficie forestal. Es una buena medida. Se persigue. Pero también tenemos que fomentar el uso de esos productos forestales, cuidado, de manera sostenible. De manera, por ejemplo, como está realizando la industria papelera, de forma en la que se reduzcan los residuos al máximo, que se reduzcan los impactos negativos al máximo, que se aumente esa contribución. Y me ha encantado, Carlos. De valor. De valor añadido. ¿Cuál es nuestro valor añadido? ¿Qué hacemos adicionalmente en un sector o en una economía mundial? Cuidado. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que aportar valor. Tenemos que ver cuál es nuestro valor. Lo tenemos. Muy claro. ¿Lo tenemos que vender? Claro que sí. ¿Lo tenemos que utilizar? Claro que sí. Charlas como las de hoy probablemente sean el revulsivo para que empecemos a seguir trabajando. No digo que no lo hagamos ya. Pero es el momento de dar un paso más. Obviamente, lo hemos dicho, los bosques son sumideros de CO2, secuestran ese carbono y además nos permiten fijarlo de manera indefinida dependiendo del uso que se le pueda dar. Si nuestra gestión no es adecuada, difícilmente vamos a conseguir nuestro objetivo. Vamos entonces a trabajar por ello. Y en estos aspectos son los que se centra ese foro de bosques y cambio climático. ¿Cómo hacer para que ese bosque contribuya a esa lucha contra el cambio climático? Pero no nos quedamos en el aspecto más, permitirme, más bucólico del concepto. Tenemos que ver que nuestro sector es un ciclo. Y que al principio, en esa base, está la gestión forestal sostenible. ¿Sostenible por qué? ¿Por qué es verde? No. Y eso es un concepto que nos está, yo creo, constriñendo. No somos sostenibles verdes. Somos sostenibles en la gestión forestal porque cuidamos del medio ambiente, pero sobre todo también tenemos en cuenta el ámbito social y el económico. Repito, medio ambiente, social y económico. Como habréis visto, he puesto mucho hincapié en esta última palabra. Yo soy profesora, ya lo he dicho varias veces, soy profesora de organización de empresas y en una de las asignaturas que yo imparto a alumnos de máster de segundo curso, es decir, próximos ingenieros de monte, hay una asignatura que es innovación y emprendimiento. Muchos de ellos consideran que emprender en el sector forestal no lleva a ningún sitio. Que el sector forestal no tiene por qué tener rentabilidad. Me lleva a los demonios, dicho así. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué hago yo en una escuela de montes? ¿Qué estoy enseñando? ¿Ser verdes? No. Estoy enseñando a ser económicos, a ser rentables. Este es el mapa de lo que podemos hacer desde el sector en el ámbito de la bioeconomía. Creo que lo tenemos todos en mente. Pero también se está haciendo mucho dándole el valor, vuelvo a repetir la palabra, el valor de lo que tiene el sector en la generación de empleo, en la generación de riqueza. Un ejemplo es esta resolución ministerial de Madrid, en la que se pone de manifiesto la gran importancia que tiene el sector forestal en la bioeconomía. Y la bioeconomía es el futuro, vuelvo a decirlo, es el presente. Creámosnoslo, somos lo que hoy se está demandando. No solamente es de un gobierno, aquí tenemos representantes del ministerio, no. Las empresas están demandando el que tengamos en mente nuestro valor. En definitiva, para cerrar un poco esta primera parte de mi intervención, quería hablar un poco de los retos de la bioeconomía del sector forestal. Seguramente habréis hablado mucho y sabréis que tenemos una oportunidad básica para poder avanzar. Tenemos que luchar contra ciertos ámbitos. Por ejemplo, bien desconocido la fragmentación que hay en el sector. Ya digo, como profesora de empresas, cuando empiezo a analizar el sector me pierdo. Tendremos que ver cómo gestionar ese elemento. Tenemos un problema elevado de competitividad. Se considera que el sector forestal es un sector tradicional. Eso, en términos de innovación, significa que es un sector que no invierte suficientemente en innovar, en ser disruptivo y en ser transversal. Y el sector tiene ese potencial. Pues tenemos estos retos para poder avanzar. ¿Qué ocurre? Que afrontar todos ellos de una pueden ser indigestos. Vamos a ir poco a poco. Vamos a centrarnos en las empresas. Hemos hablado de innovación y de valor. Nosotros consideramos, sobre todo desde el proyecto EcoStar que coordino aquí en España, consideramos que la innovación es el poder. No la información, la innovación. Es lo que nos va a hacer estar siempre de punta de lanza. Es lo que va a hacer que nuestras empresas estén donde tienen que estar, en el mercado. Y estén generando, a su vez, riqueza y empleo. Por lo cual, acabamos de cerrar el ciclo. Esas empresas innovadoras se basan en la generación de algo que a veces no tenemos en cuenta. El activo intangible. ¿Qué es un activo intangible? Lo que no se puede tocar. ¿Podéis tocar el aire? Pero lo necesitáis, ¿verdad? Si no tuviéramos aire limpio, respiraríamos. ¿Podéis tocar el agua? Sí. Pero, ¿qué es lo que hacéis cuando utilizáis ese agua? Adquirir una serie de activos, de bienes, de servicios intangibles, que no podemos tocar. Siempre y cuando el agua esté limpia. Si no, consideramos que es un residuo. Poned estos ejemplos en cualquier ámbito. Lo que hace que unas empresas valgan más que otras, no es lo que se puede tocar. Que también es la innovación. Aspapel, por ejemplo, ya que ha sido la comunicación que nos ha precedido aquí, ha puesto un ejemplo muy claro. Nosotros estábamos ante una encrucijada y ¿qué es lo que hemos tenido en cuenta? Cómo la innovación nos está poniendo en la punta de lanza. En este caso, cuando hablamos de innovación en nuestro ámbito, tenemos que analizar desde dos puntos de vista. En primer lugar, ¿de qué manera podemos gestionar nuestras empresas de manera sostenible y de manera innovadora? Claramente, necesitamos creatividad, necesitamos talento, necesitamos personas que piensen. Desde distintos puntos de vista. No solamente aquellos que nos centramos en el sector forestal. Necesitamos abrir. Lo vuelvo a decir. Somos un sector transversal. Aportamos mucho al resto. Utilicémoslo. En segundo lugar, tendremos que establecer qué tecnologías y qué producciones pueden ser disruptivas. Si seguimos hablando de la misma manera de cortar que hace 50 años, difícilmente podremos ser más competitivos. No estoy diciendo que seamos más baratos. No. Estoy diciendo que seamos más competitivos. Que el valor que aportemos sea entendido como tal por aquel que pane. Por aquel que pone un precio a lo que hacemos. Para ello tenemos que innovar. Y tenemos que innovar en productos, en conceptos y en servicios. Productos lo hemos visto. Transformamos las bolsas de plástico en bolsas de papel. Perfecto. En servicios transformamos. Eso es innovación. Claro. Actualmente hay servicios que hace 5 años, 3 años, uno ni siquiera existía. Sigamos innovando por ahí. Pero no solamente nos quedamos en ese producto y ese servicio, que al fin y al cabo es lo que nos están comprando. Vamos a innovar también en cómo hacemos las cosas. Pensemos diferente. Los ingleses tienen una frase que a mí me encanta. Es lo del out of the box. Salgamos de la caja. Salgamos del bosque. Miremoslo desde fuera. Y aquí viene la pregunta. Emprendemos o no. Emprender es aplicar ideas innovadoras a algo nuevo. No necesariamente estamos diciendo que vamos a apuntar una empresa nosotros mismos. O sí. Pero me gustaría que levantarais la mano. ¿Cuántos de vosotros habéis emprendido? Veo pocas manos. Bueno, pero lo hables. Fantástico. ¿Cuántos de vosotros querríais emprender? Emprender. Uf. Vale. Hasta aquí entonces mi comunicación. Hasta luego. No. Emprender es un camino. Y emprender es un camino que, obviamente, uno tiene que estar ante la encrucijada de si toma una decisión de una determinada acción. O toca eso que genera un poquito más de riesgo, ¿verdad? Emprender es mucho más arriesgado porque no sabemos cómo van a ser las cosas. O sea, no tenemos ninguna red. O sí. La red que yo os propongo aquí hoy es la segunda parte. Os he comentado cuál es ese foro de debate del foro de bosques y cambio climático. Y en ese foro que participa en este proyecto que os estoy presentando hoy, queríamos daros a entender que esa red existe. Y esa red es la que denominamos EcoStar. EcoStar es un acelerador de la naturaleza. Vale. Y ahí lo incluimos todo. Todo aquello que sea sostenible. Social, ambiental y económico. Que sean emprendimientos que no tiene por qué ser una empresa, puede ser un proceso dentro de una empresa. Pero que sean emprendimientos de impacto. De impacto social y de impacto ambiental. Que muchos de ellos, además, tienen un pequeño inconveniente. Los que habéis levantado la mano como emprendedores. ¿Habéis tenido algún problema al pedir, por ejemplo, dinero? Sí, me dicen por aquí. Además, con firmeza. ¿Y habéis tenido algún problema a la hora de obtener apoyo y mentoría? ¿Y el resolver de alguna forma el día a día de vuestro emprendimiento? Algo menos. ¿Por qué? Porque la parte técnica la estamos aportando. Vale. Nosotros, con el proyecto de COESTAR, lo que pretendemos es mover a la gente para que se ponga a emprender. Para que innove. De ahí que, por ejemplo, en esta asignatura que os he comentado, nosotros estemos promoviendo el emprendimiento. Como salida para una situación, actualmente ya, por suerte, saliendo de esa crisis que hemos sufrido en estos últimos años. Pero, como una alternativa muy válida al sistema establecido de trabajo por cuenta propia. ¿Por qué no somos más creativos? ¿Por qué no ocupamos los nichos que las grandes empresas no son capaces de cubrir? ¿Por qué no emprendemos? Nosotros, con COESTAR, lo que estamos dando es esa oportunidad. ¿Tienes una idea? Te la compro. Y te la compro porque estás dentro del sector en el que yo quiero promover el emprendimiento. Cuando uno va a un banco, por ejemplo, pues, ve un plan de negocio de un servicio ecosistémico. Y probablemente la cara que se le quede al que está analizando ese proyecto sea de póker totalmente. ¿Seguro? Lo primero porque a lo mejor no sabe lo que es un servicio ecosistémico. Si a lo mejor le suena, probablemente no tenga la capacidad para poder analizar ese proyecto desde un punto de vista económico-financiero. En ECOESTAR sí lo tenemos. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos un intercambio. Intercambio de aquellos que puedan ayudar a aquellos que necesitan ser ayudados. Por eso, en esta transparencia, lo que os estamos pidiendo es que nos ayudéis. Estamos buscando a aquellos que sabéis de lo vuestro. Para que se formen parte de nuestro grupo. Para que formen parte de nuestro equipo. Para que podamos ayudar a otros. Buscamos a mentores científicos, a los que sabéis técnicamente. Buscamos a mentores empresariales, a los que saben cómo sacar la rentabilidad a un negocio. Por eso, buscamos inversores que quieran invertir en negocios, en ideas, en innovaciones que son disruptivas y que son de impacto. Y que salgan de los cauces inicialmente establecidos. Y sobre todo, y ante todo, buscamos emprendedores. Buscamos a aquellos que tengan las ganas de trabajar 24 horas al día, durante 7 días a la semana, durante 365 días al año, si no es bisiesto. Pero que tengan las ganas de luchar por su innovación. ¿Qué ofrecemos? Yo creo que mucho. En primer lugar, ofrecemos formación empresarial. ¿Cuántos sois de empresa? Hemos hablado de emprendimientos. Pero, ¿cuántos tenéis formación empresarial? ¿Cuántos sabéis lo que es un EBITDA? ¿Cómo calcular la rentabilidad de una empresa? ¿De dónde obtener financiación? ¿O cuáles son los ratios que me van a determinar dentro de mi cuadro de mando dónde tengo que centrarme? Oye, pues, así a grosso modo, no veo ninguna mano levantada, ¿verdad? Lo dudo. A lo mejor hay alguno que no se atreve a levantarla. Seguro que tenéis ese conocimiento. Pero no está demasiado interiorizado. Nosotros ofrecemos esa formación empresarial. Por eso estoy en un proyecto forestal. Y soy profesora de empresa. Por ejemplo. Vamos a hacer que se puedan acceder a inversores de todo el mundo. Porque nuestro proyecto es un proyecto europeo. Es un proyecto financiado por Erasmus Plus. Por la Comisión Europea. Y, en principio, buscamos empresas europeas. Pero no nos quedamos ahí. Si hay de fuera, fenomenal. Lo que buscamos, sobre todo, son empresas que tengan un impacto social y ambiental claro. Y ofrecemos inversores. ¿Por qué? Porque los estamos buscando. Y los hemos encontrado. Esa es la buena noticia. Bueno, la parte lúdica festiva. Vamos a ofrecer eventos sociales. Hoy estamos aquí ante un evento social. Y a mí me encanta. ¿Por qué? Porque es el momento en el que podemos cambiar e intercambiar ideas. O sea, salimos de nuestra zona de confort y ofrecemos lo mejor de nosotros. Eso también se lo vamos a dar a nuestros emprendedores. Lo más importante, aparte de la inversión, ofrecemos un servicio de mentoría, de aceleración. ¿Esto qué es? Pues que cogemos a ocho empresas, que hemos seleccionado previamente, y las vamos a llevar a un lugar muy concreto. En este caso, en el año 2018, ahora veremos el cronograma, va a ser la Universidad de Padua, en Italia. Bueno, nada más que por el sitio parece que puede estar bien. En verano no hace mucho calor. Pero lo importante no es el sitio. Lo importante es lo que vamos a hacer con ellas. Y vamos a darle esa formación que le falte. Y vamos a proporcionarle los contactos que necesite. Y vamos a darle la preparación para dar el salto. ¿El salto a qué? Al Demo Day. El Demo Day es el día del examen. ¿Alguno de vosotros se ha vendido alguna vez? Esta pregunta me encanta hacerla. Porque todo el mundo se queda así como, yo no me vendo. Por ahí veo una mano. Tengo que preguntar por qué. ¿Cómo te has vendido? ¿Qué has hecho? Venderme. Os vendéis. Perdonadme. No habéis levantado ninguno a la mano. Pero sois unos mentirosos. Lo siento mucho decir esto ante un público tan distinguido como el que aquí tenemos. Pero sois unos mentirosos. Os vendéis todos los días a todas horas. Todos y cada uno de vuestros días. Todos. Os estáis vendiendo. ¿A quién? A quien os compre vuestra idea. Estáis vendiendo cuando decidís ir al cine en vez de ir al teatro. ¿Qué hacemos esta noche? Y propones una idea. Y alguien la compra. Estás vendiendo tu trabajo. Oye, la forma de realizar este informe o este proyecto es mejor la que yo te hago. Y alguien la compra. Hay veces que hay transmisión monetaria. Otras veces no. Pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es vendernos. Día a día. Lo que hacemos en este Demo Day es hacer que las empresas se vendan. Y se vendan dando lo mejor de sí mismas. Diciendo en diez minutos qué es lo que va a hacer que su empresa sea exitosa. Lo hacemos en un Demo Day. En un día de demostración. ¿Ante quién? Sobre todo inversores. En principio las empresas necesitan que alguien invierta. Que alguien crea en ellas. Los primeros son los que van a poner el dinero encima de la mesa. Para que la idea llegue a buen término. Cuidado. Cuando hacemos esa preparación para el Demo Day no solamente estamos pensando en financiación. Estamos pensando en lo más importante. ¿Qué es? ¿Lo sabéis? El cliente. ¿Qué hace que un cliente me compre a mí y no compre a otro? El valor añadido que le dé a mi producto o mi servicio. Preparamos entonces eso. Refinamos, refinamos, afinamos, innovamos para que la empresa sea capaz de ofrecer lo mejor de sí misma a quien realmente le va a comprar. Y que va a hacer que la última línea de su cuenta de beneficios no sea roja. Que la empresa sea negra. Que tenga rentabilidad. No os dejamos ahí solos. Hacemos un seguimiento de la inversión para ver que realmente está funcionando. Y ese seguimiento dura durante un... o va a estar durante un año adicional. Porque sois aquellas empresas que participen en nuestro proceso de aceleración serán algo así como nuestros hijos. O sea, los hijos no hay que dejarles volar solos mucho tiempo. Hay que dejarles volar. Pero siempre sabiendo por dónde. Ofrecemos entonces esto. Seleccionar de entre todas las empresas que apliquen a una convocatoria, que ya está abierta. Vamos a elegir a ocho. A esas ocho empresas de principio le vamos a dar 15.000 euros para que puedan gestionar sus gastos de alojamiento, de viajes. No solamente en Padua, sino a lo mejor necesitamos ir a Estados Unidos. Bueno, pues en esos 15.000 euros está ese fondo para poder viajar y ponerles a estas empresas en contacto con los mejores mentores. Invertimos en capital. No sé si os dais cuenta que hay un pajarillo ahí. Fletch. Fletch significa pichón. Fletch es un fondo de inversión estadounidense que ha creído en nuestra idea. Y es nuestro inversor fundamental. No es el único. Pero él ya de principio nos está diciendo que aquellas ideas que aceleremos le vamos a permitir tener una financiación de capital social del 6%. Bueno, me tengo que buscar el 94% restante, pero ya tengo el 6%. Además, lo vamos a recuperar o se va a recuperar. Se tiene que devolver a ese fondo de inversión a través de los beneficios. Si no hay beneficios, no hay devolución de las acciones. A eso se refiere lo del 50% de acciones convertibles. Y además nos vamos a centrar en un sector que, cuidado, no tiene hasta la fecha ningún proceso similar. El nuestro. En definitiva, si vosotros queréis participar en nuestro proyecto, espero que sí, podéis hacerlo como mentores empresariales. A los que habéis levantado la mano con emprendimiento, os acogemos. Podemos buscar a inversores. ¿Hay algún inversor en la sala que me quiera comprar la idea? Si conocéis de alguien, pasadme el contacto. Le necesito. No para mí. Para mis empresas. Para mis startups. Para mis innovadores. Necesito emprendedores. Es fundamental. Si no tengo emprendedores en los que acelerar, pues hemos hecho, como se suele decir normalmente, un pan con unas tortas. No hacemos nada. Necesitamos gente que se eche para adelante. Y que quiera poner su sueño y hacerlo realidad. Y bueno, ya el último, vuelvo a decirlo. Si alguien quiere ayudarnos de alguna manera por la vía de esponsorización, pues también es bienvenido. Todos ellos van a tener una visibilidad enorme. Vale, soy emprendedor. ¿Qué hago? Entrar en este enlace. Si no recuerdo mal, las transferencias se van a publicar. Por lo cual, podréis entrar en esta página, que es la página de Fletch. En esa página ya se ha abierto la convocatoria. Pues simplemente tendréis que aplicar, rellenar un formulario. Y a partir del 15 de marzo os daremos muy buenas noticias. ¿Sí? ¿Quién está detrás de este proyecto? Vale, me habéis visto a mí. Perfecto, sabéis quién soy. Pero no solamente soy yo. Detrás de este proyecto está la Universidad de Padua en Italia. Está la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Está la Universidad de Transilvania en Rumanía. Y está la Universidad Politécnica de Madrid, aquí en España. Se nos achaca siempre la universidad, siempre. Es que vivís en vuestra torre de marfil y no bajáis los pies en el suelo. Lo hemos hecho. Nos hemos juntado con empresas que nos están complementando. Nos están diciendo, oye, necesitamos que haya formación en la Universidad de Emprendimiento. La estamos dando. Necesitamos, además, que se generen ideas innovadoras y que aquellas ideas innovadoras se financien. Este proyecto lo está haciendo. ¿Qué partes empresariales tenemos? Pues uno en cada uno de los distintos países que estamos interviniendo en este proceso. Y utilizamos como agente de medios a Ecosystem Marketplace de Estados Unidos. Nuestro fundamental inversor, y ya digo, no es el único, es Fletch. Fletch es una plataforma de inversión que se centra en aceleradores temáticos. Esto parece por aventura. No. Se centra, por ejemplo, en aspectos vinculados con empresas promovidas por mujeres o por mujeres. O aquellas empresas que tengan un desarrollo agroalimentario sostenible. Cada uno de sus procesos de aceleración son muy concretos. Y nos ha comprado la idea. Nos da idea de que lo estamos haciendo bien. Somos únicos. Ecosystem Marketplace, si entráis en la página web, veréis que es uno de los medios más importantes en nuestro ámbito. No solamente en el forestal, en el ambiental. Están trabajando mucho por dar a conocer, por divulgar, por que la gente normal de a pie conozca lo mucho que hacemos nosotros. ¿Vale? Esto, bueno, es el mapa de la innovación, lo llamamos así. Tiene un nombre bastante divertido. El mapa de la innovación recoge a aquellas empresas, aquellos mentores, aquellos inversores, aquellos lo que sea que participan en nuestro proyecto. Como veis, bueno, hay mucho aquí en España, 40. Somos pocos. Nos parecen pocos. Necesitamos muchos más. ¿Para qué? Para innovar y darle el valor a nuestros emprendedores. Pero como veis, estamos en todo el mundo. Si queréis formar parte de nuestro proyecto, apareceréis ahí. En vez de ser 40, seremos 41, etc. Si pinchamos en cada uno de los circulitos, vamos a ir viendo quién es quién. Por lo cual, de principio, ya estamos dando mucha visibilidad y estamos permitiendo ser ese hub, ese intercambiador. Bueno, aquí me tengo que poner alguna medalla. Somos un proyecto importante. Europa nos ha seleccionado como uno de los mejores de todos los proyectos de cooperación universidad-empresa que se han realizado hasta la fecha. Y estamos en vías de ser premiados por ello cuando finalice el proyecto en el año 2018. Vale, la pregunta del millón. Y entonces, ¿qué hago? Os he convencido de la primera pregunta que tengo que hacer. ¿Me compráis la idea alguna? ¿O creéis que alguien puede serle útil esta idea? No levantéis la mano para que no me dejéis así. Pero en cualquier caso, os tengo que decir qué hacer ahora. ¿Qué hacemos? Pues en primer lugar, ayudarnos a mejorar el valor de la naturaleza. Da igual, obviamente, que sea a través de Ecostar o en vuestro día a día. Mejorad el valor de la naturaleza. Que se sepa cuál tiene. Os tengo que pedir, claro, que forméis parte de nuestro acelerador. Que os unáis a esa red de mentores e inversores. En definitiva, como bien dice la camiseta, keep going and join Ecostar. Aquí os dejo los datos de contacto, tanto propios como de la propia página. Algunos veo ya con la tablet. Seguramente estaréis entrando en el proyecto. El proyecto es mucho más amplio de lo que acabo de contar. Pero es lo que quería dar aquí. Primero, que sepamos que nuestro sector es único. Y que seamos capaces de demostrarlo. Y darle el valor al cliente. El valor que ese sector forestal tiene. A través de la bioeconomía, tenemos el momento, la oportunidad y el saber hacer. Muchísimas gracias por vuestro orden. Gracias. Muchísimas gracias. Yo estoy segura y yo creo, estoy convencida que en Cantabria alguna empresa saldrá. Gracias. 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 Gracias.